Nuevamente, buenas noches Puerto Rico Países vecinos Padrón y Jefe de Cuampo, los carteros de Caguas que no se te olviden Y Suárez que cumple 50 años Los trajo lleno de Caguas Mario Pisa, me quiero La Política, que buena eres Eddie Rosa, no tiene nombre No tiene nombre Las muertades del mundo Son cosas que se vuelven a matar Cuando se acorre de arriba, tú Y tú eres un sorprendido, con coditos mis amigos Con coditos mis amigos, sí Con tu empada y que te ganas de comer Y yo te amo, yo te amo Y yo te amo, yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo No hay un solo amigo, no hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo cheque del mundo no Con el Nick lo digo ni tengo razón No hay un solo amigo que a ti no es tu amor No hay un solo amigo cheque del mundo no No hay un solo amigo cheque del mundo no Si no te favorece Es igual en tu mal Es igual en tu mal Tu esperadurismo Es igual en la verdad Tu vayulco, tu amigo De que tu pueda añadir Usar a la ría El de higiene como un rote Y usar a la ría El de higiene como un rote Y usar a la ría En el pueblo te hacia Por tu canta el mal que tú te sabes, amigo, pero no puedes encontrar. Hay un solo amigo en el mundo, que tú te vas a dejar. Hay un solo amigo en el mundo, que si no yo te caigo en el mundo, que tú no te daban la mano, y ahora como no tengo tú, pues tira para un lado. Hay un solo amigo en el mundo, que si no yo te quedo ahí. Hay un solo amigo en el mundo, ay, amigo, amigo, con el bienvenido. ¿Qué te pasa mío? Mira tú, vengas ahí contigo. Hay un solo amigo en el mundo, hay un solo amigo en el mundo, que si no yo te vas a dejar. ¡Aquí lo venido! ¡Déjate ya! ¡Este sonólo! ¡Este sonólo! ¡Este sonólo! ¡Que no se me quede mi vida! ¡Que no se me quede mi vida! ¡Que no se me quede mi vida! ¡Este sonólo! ¡Vale, y... ¡Este sonólo! ¡Vale, y... ¡Se me quede mi vida! ¡Qué, lo ven, y... ¡Miria, y... ¡Se me quede mi vida! ¡Vale! ¡Este sonólo! ¡Es la cruña! 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 ¡Vamos a todos! La vulva es la nación, cuando se pone a bailar, no se va a quedar a rear, porque la que está intentando. Su compañero Tomás, cuando la conoce bien, él dice jugar que es bien. Fíjate que va a llover y que no puede correr, con lo estrecho de tu estilo. ¡Cámbien que va a llover y que no puede correr, con lo estrecho de tu estilo! ¡Cámbien que va a llover y que no puede correr, con lo estrecho de tu estilo! ¡Vamos! 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 y que viva la salsa 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 Cante el paso, que siempre me ha permitido Cante el paso, mamita, por favor yo te lo pido Cante el paso, que siempre me ha permitido